Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¿Será que me quieres que no te quieses enamorada? ¡Gracias!